Futbolistas que jugaron para tres o más selecciones Uno de los casos más famosos es el de Dejan Stankovic, jugando para Yugoslavia, Serbia y Montenegro y Serbia Ladislao Kubala representó a Hungría, país donde nació, Checoslovaquia por la nacionalidad de sus padres y en su paso por el Barcelona, obtuvo la nacionalidad española y también podríamos contarle sus cuatro apariciones con la selección de Cataluña Alfredo Di Stefano, que como ya te había contado en otro video, además de jugar para Argentina y España tuvo la posibilidad de representar a la selección colombiana Andrei Piatnitsky, que jugó para la Unión Soviética y tras la caída de este país comenzó a representar a Uzbekistán para finalmente jugar con Rusia, jugando el Mundial de Estados Unidos 94 y también fue parte de la selección de estados independientes una selección donde su mayoría, podríamos decir que representaron a tres selecciones tras la caída de la Unión Soviética y además de Piatnitsky, destaca a Hrygsbeva, que también representó a cuatro selecciones siendo Unión Soviética, Ucrania, representó a la CIS en la Euro del 92 y luego representó a Rusia ¡Gracias!